Hola, buenas, que hoy ya estoy aquí y que os traigo hoy, hoy os traigo unos productos que he sacado nuevos Alicia Case de toda la línea que he sacado, de todos los productos que he sacado nuevos, yo tengo tres productos os voy a hablar de estos tres productos, de mi experiencia con ellos, con estos tres productos y luego también os voy a contar el resto de productos que tiene Alicia Case en su colección de productos de belleza bien, los productos se llaman Kale Soul Care y son productos veganos, cruelty free, nos dice que están preparados y cuidados para que te cuide la piel, que te cuide el cuerpo y la mente están desarrollados también con ayuda por una dermatóloga que se llama René Sinder que trabaja en estrecha colaboración, dice que Alicia que se ha implicado mucho en hacer estos productos que ella siempre ha tenido problemas con la piel, diferentes problemas y que a lo largo de su vida esos problemas han ido cambiando pues desde cambios de tener la piel seca, tenerla luego mixta, tener diferentes manchas en la piel y entonces nos dice que según ella ha ido creciendo, se ha ido haciendo más mayor, los problemas han ido cambiando y que con estos productos que ella ha creado, con la ayuda de la dermatóloga que estos problemas, o sea que estos productos servirían para todos los problemas que ella ha ido teniendo en la vida yo como os digo, aquí tengo tres productos, estos productos son todos sin fosfato, sin parabenos, sin sulfatos sin mercurio, sin hidroquiona, sin plomos, sin alquitrán, sin tolueno, sin tricolcarbán bueno, lleva todas las normativas de productos europeos y americanos todas las normas de ingredientes que no están aceptados tanto en América como en Europa lo cumple esta línea de productos y vamos a ver, os cuento nos dice que son productos que son nutritivos e hidratantes para la piel y os voy a empezar hablando de este producto que este es un exfoliante, es el Case Soulker Biluminous Exfoliator que es un exfoliante en polvo, el envase contiene 65 gramos tiene un precio de 23,95 euros y os enseño y los envases son muy bonitos, me parecen a mí muy bonitos mirad, la botella, una botella de plástico, el envase no es de plástico, no miento, es una botella de cristal muy bonita, muy eleganta y el exfoliante es un exfoliante en polvo que tú misma te tienes que preparar o sea, ahí coges, eches un poquitín, te lo puedes hacer, yo lo hago así en este platito que lo tengo ahí en el armario del baño entonces te echas un poquitín así y luego coges y le tienes que echar agua además, he traído aquí un poquito de agua y os enseño es un exfoliante que es mecánico y químico porque contiene a ver, esperar si veis aquí donde lo tengo contiene polvo de polvo de joguicha que es té verde que es rico en antioxidantes y que esfolia la piel sin dañarla también contiene frijoles munag y avena que son ricos en vitamina E y además contiene ácido láctico para conseguir la limpieza la esfoliación química como veis se crea una a ver, veis aquí pues una mezcla chisca con un tono blanco y me ha gustado mucho de este producto al ir usándolo me ha gustado mucho, mucho este producto este esfoliante no es lo más cómodo del mundo el tener que preparártelo así pero en su defensa os digo que merece la pena se nota mucho la diferencia con otros esfoliantes que ya habían preparados te deja la piel cuando te lo aplicas te deja la piel muy fresca una sensación de limpieza muy o sea muy evidente y mirar por ejemplo me doy aquí y esta a ver mirar es aquí ahora te vas dando así se va haciendo como una espumita veis aquí así vais viendo la espumita que se crea se va haciendo una espumita que luego es al darle más agua al ir aclarártelo crea una espuma más como de burbuja más gorda y a la vez que te esfolia te deja la piel muy 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 suave es muy agradable yo este esfoliante la verdad que lo recomiendo mucho me ha gustado de los tres productos diré que es el que más me ha gustado sí este es un producto que sí que me ha gustado muchísimo veis ahí deja la piel muy suave muy limpia muy muy agradable es que es muy agradable y luego para dice que te prepara claro que te lo típico que te prepara la piel para el resto de de productos que te vas a que te vas a aplicar en Alicia Case tiene también un no 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 que la tengo por aquí tiene también un tónico eh donde lo tengo o sea para darte después de este tiene también un tónico que sería bueno eso lo digo lo digo después el resto de productos y así no me vuelvo loca buscando yendo de página en página bien el siguiente producto que contiene esta línea de los que yo tengo es este que es la crema hidratante de Alicia Case de la línea que o sea de Case Soul Care que es el Skin Transformation Cream que es una crema nos dice que es una crema transformadora que contiene Batchu Oil y y y y matcha y te matcha en las cajas mirad que no esto nos he enseñado lleva estos simbolitos en esta y lleva este simbolito este otro contiene este otro y este nos dice que es eh nos dice tú eres multidimensional compleja y divina y en este otro nos dice las actuales las actuales a ver fijáis en la parte de arriba lleva una cerradura como la parte de la por donde entraría una llave como ya se llama Case hace el juego de como Case en inglés es llaves hace el juego ese bien bien la crema es esta es el envase es muy bonito también también de cristal y la verdad es que los envases son preciosos esta crema a ver os voy a enseñar la textura así tapate con su tapa y nos dice que es una crema en textura gel pero a mi no me lo parece que sea tan textura gel mirad de la dash tiene un aroma huele muy bien un aroma muy rico pero si aunque la parte aunque parezca que se absorbe muy rápidamente la verdad que no yo o sea no en mi piel yo tengo una piel mixta y es una crema que a mi me ha dejado sensación grasa pesada durante mucho tiempo o sea durante hay un par de horitas he estado con sensación grasa con esta crema sensación grasa la sensación de que no me la había absorbido del todo el producto que no me había absorbido el producto entonces si está muy bien para yo creo que es una crema que es muy adecuada para pieles secas para pieles secas está muy bien para pieles mixtas o grasas no me parece que es demasiado densa esto que dice que tiene textura gel no me lo parece yo textura gel normalmente yo considero que las cremas de textura gel son cremas que se absorben mucho más rápido que esta esta tiene una textura un tanto pesadita no no tiene sensación de que te cierre los poros pero sí de pesada que no se absorbe de esta nos dicen que que es una textura entre gel y crema que hidrata sin sin sensación de grasa grasa es que es eso que es que es grasa pues no pero no se absorbe no 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 es de estas cremas que te absorben seguida no no y nos dice que contiene vacuoy vacu que es una alternativa vegetal que es la alternativa vegetal al retinol también contiene ácido hialurónico y ceramidas que retienen la humedad natural de la epidermis y que ayuda a la regeneración celular el precio de este bote de este envase de 50 mililitros es de 31,95 euros estos productos los venden en Douglas y el siguiente producto que yo tengo el último que yo tengo es este que es un bálsamo y que deciros de este bálsamo que huele de maravilla son 7,5 gramos tiene un precio de 11,95 euros y deciros que huele de maravilla aparte más cosas que más os puedo decir este bálsamo pues sin más está bien pero no deja de ser un bálsamo más huele que es una maravilla yo se lo recomiendo este sí lo recomiendo pero vaya es un bálsamo bueno pero vaya que no es algo que tú digas milagro no no está bien que nos dice que contiene aceite de camelia que es rica en ácidos polisácticos poliinsaturados y monoinsaturados polifenoles y antioxidantes como la vitamina A y la vitamina E el aceite de camelia se utiliza desde tiempos ancestrales en los rituales de belleza de las gaysas también contiene rosa de jericó aceite de aguacate y manteca de carite con lo que bueno pues con este tipo de ingredientes hay muchos bálsamos está bien lo recomiendo por el precio que tienen pues sí 12 euros por este bálsamo de 7,5 gramos creo que están bien gastados o sea y lo que te da creo que está bien pero hay muchos vaya no es uno que yo diría el mejor no hay muchos que son comparables a este aparte en esta línea tiene más productos que yo no los tengo y esos ya no los tengo pero también tiene en esta colección un rodillo un rodillo de obsidiana que tiene un precio de 26,95 euros que es que es la obsidiana es lava fundida que luego la enfrían rápidamente que la enfrían muy rápidamente y esto crea un cristal que dice que pues que las energías que las canaliza tutututatata todo eso que sí que sí será cierto pero vaya que un rodillo que está muy bien pues claro porque te enfría la piel te la estira te da una sensación de almasajearte una sensación los productos se absorben mejor te activa la circulación entonces sí pero bueno un rodillo que creo que con no de jade se consigue lo mismo el siguiente producto que tiene esta colección es una vela que es la vela es solker que contiene que es más oat mil candle tiene un precio de 37,95 euros y es una vela que contiene aroma a salvia y leche de avena es relajante y que calma los sentidos el siguiente producto que contiene esta colección o sea otro producto que tiene en esta colección es el golden cleanshire que tiene un precio de 21,95 euros y son 170 mililitros que este me gustaría a mí probarlo también y este es un limpiador de poros calmante y purificante que contiene miel de manuca que es rica en antioxidantes cúrcuma y camomila calmante este tiene muy buena pinta los ingredientes este me gustaría porque entre la miel la camomila y la cúrcuma si tiene que quedar la piel muy bien muy brillantita muy limpia y además calmada tiene muy buena pinta y luego contiene también en esta línea una máscara que es el envase de 50 mililitros y el bueno ya veis la foto que os dejo las fotitos por aquí el envase es como este y esta máscara lo que nos dice es que tiene aroma a incienso no, a incienso no a sándalo que purifica y que equilibra la piel y que contiene también miel de manuca y manuca y carbón activo y el último producto que contiene o sea que tiene esta línea de productos es una bruma que es la Key Soul Care Soul Care Reviving Aura Mist que son 110 mililitros tienen un precio de 24,95 euros y nos dice que es una bruma con aromas rosas que hidrata tonifica y revitaliza la piel y que contiene jamamelis que os diría yo de esta línea de productos pues el esfoliante me ha gustado mucho veis ahora por ejemplo se ha absorbido pero no deja una sensación como si fuera resbaladiza en la piel está bien o sea me gusta pero para pieles mistas grasas esto va a ser demasiado yo creo porque deja la piel muy suave pero me parece que es demasiado para este tipo de pieles y huele muy bien así que nada espero que os haya gustado la reseña de estos productos suscribirse y compartir las que seáis nuevos las que seáis nuevas voy a hacer reseñas de diferentes productos que voy probando para pues porque claro al haber probado tantos productos creo que también ya puedo opinar un poco de cada producto bueno de cada no de muchos productos que utilizo que he utilizado y deciros mi opinión y esas cosas así que ya sabéis suscribiros compartir y espero que os haya gustado y me contáis en comentarios ¿vale? un besazo muy gordo aguri chao un besazo y un besazo